La información más destacada está en nuestros titulares. Titulares. Tragedia en el Tunari, un joven voluntario de 24 años que apoyaba en la sofocación del incendio murió. Cayó 220 metros en un barranco. Baño de la Haya, pasó un año desde que la Corte Internacional falló negativamente en el tema marítimo. Dura polémica política de acusaciones. Contró la inseguridad, la policía retiró a bebedores e inhaladores de clefa de las calles en la zona del cementerio. Los vecinos reclaman por los delitos. Alerta Jardín Japonés. Ema Verde busca a los responsables de contaminar el agua de la laguna. Más de la mitad de los peces murieron. Pildoritos detenidos. La pareja que dopó a Mario Paty, el hombre asesinado en Miraflores, confesaron el delito. Ambos tienen antecedentes por robo. Incautación de cocaína. En Chile, dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos por las autoridades al intentar introducir 100 kilos de droga. Feminicidio en Guarnes. Según la policía, son 93 víctimas de la violencia en lo que va del año. El último caso fue en Santa Cruz. La víctima era menor de edad. Cuando la vea internacional, la crisis política en Perú, el cierre del congreso que ordenó el presidente, recibe apoyo en las calles y rechazo de las fuerzas políticas. Toreo clausura. Wilsterman le ganó a Guavirá y es el único líder del campeonato. El próximo domingo se enfrentarán a Bolívar en el Siles.